Todos sabemos que hay una diferencia entre el muchacho que nos gusta y el muchacho que no nos gusta Porque entre gustos y colores, no han escrito los autores Y hoy estaré dejando algunos ejemplos para que entiendan a qué me refiero Ay, hay que tener chamuquitos, está conectado A ver, le voy a mandar un hola Ay, espero me conteste Ay, qué buena me va a responder Ay, mira qué lindo ¡Me contesta! Ay, por Dios Ay, qué lindo Definitivamente que le gusto Le gusto Yo me voy a casar con este hombre Ay, no Ya me he escrito el intenso Ay, lo tonto no se da cuenta de este hombre que no me gusta Ay, no me escribas, no te voy a responder No Ay, ahorita te voy a bloquear más a ver Ay, no, no, no Mejor no le bloqueo porque de ahí va a pensar que me gusta Ay, no, no, no Hola Hola ¿Llamoquito? Soy yo, buchilú Ajá Ay, ¿te puedo hacer videollamada? No sé Ah, sí, claro Como, sí, normal Ya, ya, ya Te llamo, ¿ya? Ay, me voy a poner bonita Para gustarle más de lo que a ella le gustó Ay, ya su número Aló, buenas tardes Buenas, señorita Este ¿Puedo hacer videollamada con usted? ¿Quién te doy mi número? ¿Ah? Ay, qué confianza de lo que eres No, 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 videollamada no Ahorita no, estoy fea ahorita No, discúlpame Ay, no No, en serio Estoy fea, no puedo Ajá Ay, discúlpame, estoy en el baño No te puedo hacer videollamada Quizás jueguito, ¿ya? Me llamas más jueguito Y hacemos la videollamada Gracias Gracias, chao Ay Ni loca hago videollamada con esto No Jamás Ay, todavía falta lavar Falta cocinar Falta planchar Ay, no falta una cantidad de cosas que hacer Dios Pachulú Dime qué ha pasado, chamuquito Hola, mambrichita ¿Estás ocupada? Ah, no, chamuquito No tengo nada que hacer Ya ya he acabado ya, sí El motivo de mi presencia es que te quiero invitar a salir, pues Habla, ¿qué dices? Ay, sí, chamuquito En serio Ay, no, qué emoción Ya, ahorita voy a cambiarme, ¿me esperas? Ya, mambrichita está bien, normal Vete Ya, chamuquito Ya vengo, ya Ay, ya voy a terminar de barrer Ya he planchado Ya he cocinado Ya he lavado Ay, ya he hecho todo, ya Hola ¿Qué pasó? ¿Quién se ha muerto? Hola No, nadie se ha muerto Eh, he venido a invitarte a salir a pasear, pues Ah, ¿quieres invitarme a salir? Ay, discúlpame No voy a poder Ay, me falta hacer bastantes cosas todo el día Sí Me falta cocinar Me falta lavar Tengo que ir a dormir Descansar Cagar Toma Ajá Ya, no No te preocupes Ya Para la próxima Otro día Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Me puedo sentar? Ay, sí, espérate ¿Y qué haces? ¿Qué tal tu día? Ah, está bien, gracias Y el tuyo como para tus días Ay, bien, todo un poco aburrido Quisiera salir a caminar un ratito Oye, está buenísimo tu cabello Me gusta Ay, gracias Y así pues mi abuelita me palea con carapa de guapa Bueno Y es tarde Ya, ¿sí? Chao Chao Hola 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 Ja, ja, ja Sí, miraditos Vamos, miraditos Atra Hola, Bombrichita Hola, chamonquito Bombrichita, te cuento Bueno, pues mi día es que la situación está mal Está bien mal, de verdad Me vuelto cachero Ay, pues si quieres saber cuántos cachitos vas a querer Para anotártelos Ay, cachitos Ay, me emocioné y abuelta A ver, pues le das 10 soles, ¿ya? Ya, Bombrichita, ahorita te los apunto, ¿ya? Un ratito te los traigo, ¿sí? Chao Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Hola Estoy pasado por acá, este Usted sabe cómo está la situación Acá está más peor, pues Y por necesidad Me he vuelto cachero ¿Qué cosa? Ay, qué cochino que eres Descarado, asqueroso Ya, ven por allá No Voy a llamar a la policía ahorita Ay, acosador Ay, ay, no, por qué Larga Señorita Estoy pendiente en cachitos Y eso fue todo el video de hoy Espero que les haya gustado Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales De tanto Facebook, Youtube, Instagram, Twitter y Tik Tok Cuídense, bechitos Mua Mua